Hola mis amigos, ¿Cómo le va? Bienvenidos una vez más a Cripto Noticias, video urgente a esta hora de la tarde, cuando son las 4 y 20 de la tarde, aquí en Montreal, Canadá. Bueno mis amigos, les quiero decir lo siguiente rápidamente. Si a usted lo llega a sacar este trade, si va en long y le saca el stop loss o se está acercando al stop loss, no lo mueva. La razón por la cual les estoy diciendo esto es porque la crisis bancaria está cogiendo un color bastante oscuro y voy a compartirles de inmediato CNBC. CNBC dice lo siguiente, permítame compartir pantalla mis amigos, el Dow cae 400 puntos el miércoles por crisis bancaria que se extiende. Actualmente los futuros de los mercados tradicionales están mixtos, pero mis queridos amigos, tenemos ya entendido que la crisis bancaria se extendió a Europa. Ya se extendió a Europa y hay algunos bancos en Europa ya con problemas. Esta entrada va a ser muy rápida mis amigos, la razón es que no hay mucho que decir. Vean, yo sigo montado en el trade mío, yo sigo montado en mi long, ok, no me ha sacado. Pero si me llega a sacar, no pretendo entrar por el momento en el mercado para que ustedes lo tengan claro. Yo no entraría si me saca el stop loss, ok, porque a veces uno a uno lo saca y tiene la posibilidad de vincularse nuevamente. No estoy pensando en hacerlo si me llega a sacar el stop loss. El movimiento ha ido deambulando y hay muchísima volatilidad. Si usted está afuera y está buscando una entrada para irse en long porque está bien bajo el precio, está en 24,294 en este instante. Piénselo bien, porque está corriendo bastante riesgo por la volatilidad y no se sabe cómo vaya a terminar esto al final del día o mañana cuando amanezca y si de pronto el precio está en la misma zona. Es que no hay forma de que mejoren estas noticias en este instante. Iba a decir que si las noticias son buenas, mañana no, porque está presentándose un efecto dominó en el sistema bancario en este instante. Perdón. Entonces, si está afuera y está cazando un buen precio, mire a verlo bien lo que está haciendo. Va a correr bastante riesgo. Yo estoy dentro del mercado y no me ha sacado y ahí estoy manteniendo mi posición. La estoy manteniendo. Ok, pero ustedes deben saber qué decisión tomar. Repito, vean cómo está CNBC, que es el que me sirve a mí de guía, mis amigos. ¿Qué titular les leo? Goldman Sachs recorta la previsión del PIB debido a la atención de los bancos pequeños. Es lo que dice Goldman Sachs. ¿Qué otra cosa le digo? Es que caen, cayó, cayó inclusive el petróleo. Vea, el petróleo cae al nivel más bajo desde diciembre del 2021 a medida que la crisis bancaria derrota los mercados. A medida que la crisis bancaria derrota los mercados. Yo sé que a veces nos hacemos ilusiones pensando en que el Bitcoin va a ser el refugio de valor. Yo no sé si lo va a ser. Yo siempre lo he repetido en este instante. En algún tiempo, hace mucho rato decía yo que de pronto la gente está pensando en Bitcoin como refugio de valor cuando se resistía a caer la moneda. Pero en este instante, con toda la crisis que se está cociendo, hay que tener mucho cuidado, mis amigos. Hay que tener mucho cuidado y por eso entré de urgencia con ustedes. Ahí está el precio de Bitcoin. Bitcoin, yo todavía sigo metido en el trade, pero créanme que si me saca el stop loss, no buscaría otra entrada. No la buscaría hacia arriba, exceptuando que esto se vaya para el carajo y miraría a ver, pero no buscaría otra entrada, la verdad. Y si está quieto, quédese quieto. Ahora, muchos aprovechan estas oportunidades, ¿no? Eso va a depender de ustedes. Yo todavía estoy dentro, mis amigos. Yo todavía estoy dentro de mi trade, tal y como ustedes lo pueden notar. ¿Ok? Pero, ustedes cuiden su dinero. Yo manejo cierto grado de riesgo. Cierto grado de riesgo. Y yo no sé si ustedes están dispuestos a correr el mismo riesgo. Yo tengo puesto un stop loss y estoy dispuesto a perderlo. En caso tal de que todo se voltee, porque ha ido para arriba, para abajo y ahí está, ¿no? Ni chicha ni limonada. Y mientras tanto, recuerden, mis amigos. Ojo con esto que voy a decir que es muy importante. Yo no veo cómo vayan a salir noticias positivas en estos días con respecto a la crisis bancaria que está agarrando color de hormiga. La única noticia positiva es que salga el gobierno Biden a rescatar bancos en los Estados Unidos. Y es justamente lo que hablábamos ayer o antier cuando rescataron Silicon Valley Bank. Ahora vienen los otros a pedir rescate. Y si no hay rescate, entonces imagínense ustedes lo que puede venir. No estoy diciendo entren en short. No, tampoco, porque la posición es hacia arriba. De todas formas, voy a pasarme al gráfico diario, porque estaba en el de un minuto, porque yo lo sigo en un minuto, porque lo puedo seguir en un minuto. De todas formas, mis amigos, sigue sobre el mismo soporte, ¿no? Ya, sigue sobre el mismo soporte, que es justamente el punto más... Ah, perdón, ahí estoy atrás. Bueno, viene un punto bajo de atrás y este punto bajo sigue sobre el mismo soporte. No lo ha perdido, para que lo tengamos claro. No ha perdido el soporte, pero eso no significa que la tengamos ganada. No significa nada. No hay que confiarse, mis amigos. Por eso les digo, si lo saca el stop loss, absténganse de volver a entrar, porque será muy riesgoso. Y si las noticias, fíjense que Dow Jones cerró con 400 puntos de pérdida, ya ahí está, con 400 puntos de pérdida. Imaginen mañana, cuando abran los mercados, si no hay una buena noticia, ¿qué podría pasar? Tengan en cuenta eso, mis amigos. No, no, yo no recomendaría... Bueno, no sé, voy a leer alguna... No pensaba hacer esto largo. No me pregunten por criptos, porque todo está en lo mismo, para tratar de leerlos a ustedes. Ok, porque aquí veo una pregunta muy interesante, que es la de los primos, que me preguntan. Y voy a leerlos a todos. Pero si me preguntan por criptos, créeme que no hay nada que decir. Vea, los primos dicen, ¿recomendaría vender un poco de spot por si hay alguna bajada? Mira, mi amigo, primero que todo, no sé en cuánto compro. Lo que yo podría decirle es, si usted va en ganancias, ponga una orden de venta donde todavía lo deje con ganancias. O a precio de entrada, en caso tal, si se desploma todo, no pierde. Y si sigue subiendo, pues usted va a seguir dentro de sus criptomonedas. Es lo más responsable que le puedo decir en este instante, primo, porque no sé en cuánto entró usted. Ramírez Ramírez Sola, Cartillo Sola, activos a SKDA, Andrés Guillo, ¿cómo le va a hacer? Y Marco Rales, ¿qué pasa, profe? No me asuste. Bueno, ahí está la noticia, es de susto. Profe, estamos feos para la foto, sí, Walter. Open World, gracias por los likes. Lima Rosa, Ramírez Ramírez presente. Santiago Palacio dice, ya me sacó, pero seguimos líquidos. Exacto, Santiago, y quietico, porque créame que ha habido más oportunidades de volver a entrar a los que sacó que entraron tarde. Ha habido más oportunidad, pero la verdad, quedarse quieto no es una mala opción, excepto que usted quiera correr un riesgo y no mover el stop loss, mis amigos. Si quieren volver a entrar, ¿ok? SKDA dice, se agradece esa actualización. Cristian Morales dice, saludos, profe, buenas tardes. Eh, Chet Solid dice, llevo varios días diciendo que BTC va a caer y vamos a tener nuevos bajos. Puede ser, mi amigo. El profesor Sergio dice, está cerca de los 22. Eh, no, está 24, 28. ¿Dónde está viendo usted el precio, Sergio? Yo lo estoy viendo aquí, vean. 24, 28, 8. Del Cerro dice, BTC se va a 23 mil para poder hacer un pullback. Es que ya en 20, ya esta mañana llegó a qué, a 25 mil. Esta mañana llegó a 25 mil, que fue el pulto más alto que alcanzó el día de hoy. SKDA dice, BTC está haciendo valer con el sistema confiable económico. Miren, es esto que dice SKDA. Es digno de comentario. Bueno, porque sí, algunos están comentando de que BTC puede ser el recurso de valor de esta crisis. Puede ser. Ojalá lo sea para que sigamos nosotros en esta jodedera. La verdad, ojalá lo sea. Y ojalá se mantenga, y ojalá ganemos el trade y tal, para los que todavía continuamos dentro. Pero, mis queridos amigos, no se confíen de que BTC es el refugio de valor, porque todavía no. Mira, por encima está el oro. Por encima están los energéticos, que si el petróleo bajó a precios del 2021, créanme que está en punto de compra. ¿Ya? Entonces, ojo con ese cuento. Ojo con ese cuento. No lo creamos mucho todavía. Puede ser que me lo demuestre cuatro meses después, que todo cayó y que BTC se mantenga. Magnífico sería. Pero hasta el momento no hay que dejarlo meter los dedos en la boca. Gracias por actualizar, dice Fabrio Reco. Dice, saludos, profe. Entré y salí en ganancias, afortunadamente. Bien, Río Reco. El Xiomarita dice, yo esperaré porque volverá al 21-520. Ahí lo espero. Ojo porque, miren, miren, ojo con esto que está diciendo mi amiga Xiomarita. ¿Ok? Voy a borrar una línea que era esta que alguien me decía esta mañana que mirara. Era esta. Miren, mis amigos. Miren, si esto pierde este soporte, si pierde ese soporte, va a encontrar otro más abajito aquí, en los que? 23,000. Y si no para en los 23,000, va a dar a la línea baja de tendencia que son los 22,500. En caso tal de que se descuelgue, esas son las estaciones que tendría. Esas son las frenadas que tendría. Y si pierde la línea baja de tendencia en los 22,200, y usted lo está esperando en 20, piense bien si 20 va a ser el precio en donde usted quiere comprar, porque si se va allá abajo, podría seguir cayendo. ¿Ok, Xiomarita? Oldis dice, profe, veo un bird flag en periodo. No, vea, no. O sea, no vean cosas ahora. No es momento, porque cuando uno empieza a buscar cosas, o es para llenarse de razones para continuar en el trade, o es para entrar. Entonces, yo no sé si es momento de entrar. Yo no sé si es momento de entrar. La verdad, no. Yo me abstendría. Yo me abstendría. Elizardo dice, saludos, Greg. Yo me mantengo quieto por el momento, porque las cosas no pintan bien. Incluso la fuerza en cuatro horas está doblegando, y por eso mejor espero. Vamos a ver cómo está la fuerza del diario. Lo bueno es que la fuerza del diario termina, continúa como flecha, pero vean, mis amigos. La fuerza del diario como flecha. Y la fuerza del semanal como flecha. Ahí, ahí como está. No le haría nada a un, a una, a una crisis semanal por los bancos. No le haría absolutamente nada a la fuerza. Créanme que no. Y ahí, si se da esa eventualidad, pues empezaríamos a operar en short. Pero, cuando tengamos la posibilidad, cuando veamos que realmente está clara esa posibilidad, porque mientras tanto Bitcoin mantiene, mantiene su soporte. En ese instante lo mantiene. Entonces, por eso es que no hay que enloquecerse todavía en caso tal, ¿no? Ya, no hay que enloquecerse. Porque capaz que nos sorprende el que manipula y lo manda para arriba tal y como lo tengo yo proyectado. Yo no sé si ustedes también. Entonces, ojo con eso. Lo que los llamo es a estar precavidos, prevenidos. Porque, y si ve que va perdiendo el stop loss, no le meta más plata. No le meta más plata si ve que va perdiendo el stop loss. Por favor, no lo haga. Piérdalo. Si ve que lo va perdiendo. Hola, ¿cómo se puede pasar criptos a tu banco? A tu banco, pasar criptos a tu banco, pues yo no sé. Pues debes conectar el exchange con el banco donde tú manejas tu cuenta y ahí ya sacas el dinero para allá. Sácalas. Tienes que convertirlo a USD. ¿Listo? A USD. Estoy en short desde 26 y los dejaré correr hasta los 17. Dice Chetoshi. André Guillo dice muchas gracias por su sugerencia. Open World dice Breaking News. Suiza pide... Eso. Aquí está la internacionalización. Hace rato lo leía y ahora no lo vi. Dice Suiza dice que ayudaría a Swiss Bank con liquidez de ser necesario. Yo hace rato lo vi. A ver, aquí está. No, es que aquí... Pero hace rato lo leí y ahora se me perdió justo cuando lo iba a buscar. Aquí está, vean. El Banco Nacional Suizo dice que proporcionaría liquidez a Credit Suisse si es necesario. Wall Street dice que los recortes de empleo de meta reiteran el enfoque de la eficiencia. Bueno, ese es otro asunto. Pero así como les decía esta mañana, cuando ya estábamos en vivo, no hay noticias positivas hoy. Y yo no sé con esa forma de cerrar el Dow Jones y los mercados tradicionales. Yo no sé cómo va a ser la cosa mañana cuando abran los mercados. Y en eso hay que ser muy cuidadosos, mis amigos. En otras palabras, si nos da la posibilidad de avanzar hacia arriba y podemos poner Stop Loss a precio de entrada, mis queridos amigos. Permítame un momentico. Para el que no sabe que es a precio de entrada, es poner el Stop Loss ahí. ¿Ya? Al precio que usted compró, a raya. Si se devuelve, no lo va a sacar en pérdidas. ¿Ok? Entonces, este, en caso tal, porque no se sabe cuando amanezca mañana o cuando durmamos, no se sabe cómo va a ser la cosa. Pero cuando abra la bolsa mañana, si no hay una noticia esperanzadora, todo podría despelucarse. Si no hay una noticia esperanzadora para este tema bancario, el cual está pintando feo. Crypto Angel dice, Quiroga, ya el gobierno de Estados Unidos salió al rescate de los bancos. No va a ser, no va a haber tal crisis bancaria. A ver, ¿de cuál? Permítame, a ver aquí, miramos, The Briefing Room. ¿Ok? Permítame aquí un momentico. Este es la Casa Blanca, mis amigos. ¿Ok? Esto es la Casa Blanca. Vamos a traducir qué dicen. La administración Biden-Harris le propone los primeros estándares nacionales para combatir. Papá, hoja informativa de la administración Harris anuncia. El presidente Joe Biden aprueba la declaración de desastre en New Hampshire. Hijo informativo de las personas mayores de todo el país ahorrando millones de dólares. Mire, no. Si la administración Biden, mi amigo Crypto Angel, si la administración Biden hubiera salido al rescate ya de todos los bancos, ya lo sabríamos. Y ya estuviera publicado aquí en CNBC. Voy a refrescarlo a ver si es que de pronto ya salió y yo no lo he visto. ¿Ya? No está ahí. Estuviera en primera plana. ¿Biden salió al rescate de los bancos? No, salió al rescate hasta el momento de Silicon Valley Bank. Y era lo que yo les decía hace tres días. Es peligroso, pegriloso, les decía yo. Peligrosísimo. La razón, obvio. Ahora todos se van a colinchar. ¿Ya? Todos se van a colinchar. Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero. Ojo, porque mi amigo Crypto Angel, con todo respeto, ojo donde leemos las informaciones. ¿Listo? Porque sí, en Twitter de pronto dicen, no, que los bancos, que sí, que está allí para acá, que sí, que ya los rescataron. No hay nada oficial. Le estoy mostrando un periódico tan serio, una entidad noticiosa tan seria como CNBC, y le estoy mostrando, vea. Esto es la Casa Blanca, mis amigos. Casa Blanca, la Casa Blanca. Es lo que les estoy mostrando. Y esto es actualizado, mis amigos. ¿Ya? Esto es actualizado. Entonces, ojo con lo que estamos viendo y dónde lo vemos. ¿Ya? Eduardo Chávez, gracias. SKDA dice, si rescatan bancos, va a crecer la inflación. Ese es el otro tema, ¿no? Que era lo otro que comentábamos esta mañana. Con palabras muy sencillas, se los expliqué. No, Cuervo. Río Rico dice, profe, es que si cae esto, se derrumbaría, operaré con cautela. Sí, los primos, ya le di, ya le di, ya el primo dice, Murillo, el Cisney dice, este maestro de ya tiempo dice que es un stop y esto así es normal. Si cae aquí, no solo se gana, se pierde también. Sí, Murillo. Ok, no le entiendo mucho lo que escribe, pero bueno. Daniel Torres dice, yo he perdido ese stop loss, el 2% cada uno, y decidí quedarme quieto. Sí, Daniel, es lo mejor. ¿Ya? Es lo mejor. Pedro Bucio dice, saludos, profe, yo fuera del mercado, por falta capital. Miller Vanegas dice, ¿qué pasó? Ya lo dije, Claudio Criollo, maestro, su opinión personal, ¿qué piensa? Mi opinión personal es esa, o sea, miren, mi opinión muy personal, muy personal, porque es que, haciendo alusión a esto, yo tengo una frase que siempre aplico, y es que no todos bebemos con la misma sed. Y yo podría venir a decirles a ustedes, no, ¿eso qué pasa? Que hay que aprovechar y hay que meterse y tal, y aquí es donde uno muestra lo valiente que es, y hay que aprovechar, y en tiempos de crisis hay gente que hace billete. Sí, y entonces, ¿qué me va a decir Pedro Bucio, por ejemplo? Con todo respeto, Pedro Bucio, que dice, saludos, profe, yo estoy fuera del mercado por falta de capital. A eso me refiero con que todos no bebemos con la misma sed. Entonces, yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo voy a seguir operando el mercado porque yo puedo asumir un riesgo, para llamarlo de alguna forma. Pero yo sé que hay gente que no está dispuesta a asumir un riesgo ni quiere perder un solo dólar. Entonces, yo no les puedo alentar, vamos a entrar al mercado. Sí, que no, yo les puedo decirles, cuidado, y si van a entrar al mercado, deben estar dispuestos a asumir el riesgo, y si van a perder un stop loss, piérdanlo. Y si sale bien, a reírnos del baile y a esperar el otro. ¿Listo? Si sale bien. Entonces, no les puedo, o sea, mi opinión es, yo lo voy a seguir operando. Y para donde me lo muestre, opero. ¿Por qué no les digo yo? Miren, mis amigos, mal haría yo decirles, vamos, vamos en short con esa vaina. Hombre, estamos en una tendencia alcista. Está sobre un soporte que les vengo hablando de él desde ayer. ¿Qué tal que Bitcoin lo aguante? Y entonces, que yo cambie mi opinión, entonces, técnicamente me estaría traicionando. Si el fundamental es fuerte, hace rato alguien me dijo, me escribió, que es que la noticia fundamental va por encima del análisis técnico. Es correcto. Es correcto. Y por eso les estoy advirtiendo. Y por eso les estoy advirtiendo. Si se despeluca todo, pierdan el stop loss. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Pedro, disculpe que lo ponga de ejemplo, pero es para hacerme entender. Juan Manuel Mauco dice, pero puede haber una buena noticia que Power, que Power no aumente los tipos. Pero es que esa noticia es el 22, mi amigo. Esa sería una buena noticia, Juan Manuel, pero es que faltan. Hoy es 16, 15. ¿Qué se echó, querido? Faltan siete días para eso. Y cada día conocemos un banco más. Vean. Es que no me voy a poner a buscarlo para no ser canzón. Pero hace tres días lo dije. Lo malo del rescate de Silicon Valley, Banca, es que ahora vienen los demás. Se mochilan los billetes y, ay, estoy en crisis. Rescáteme. Es la más fácil. Mejor dicho, yo asumo deudas y tengo responsabilidades y luego digo no puedo pagar y entonces págueme usted, señor Estado. Jorge, ya dijimos lo que pasó. Crypto Angel, el cripto principiante dice, Banco Central Suits o va a rescatar a Credit Suits. Dice que sí, que estaría dispuesto. Esas serían las únicas noticias que frenarían todo, ¿no? John R. dice, ya tengo stop loss a precio de entrada. También siento la vibra de los bancos. Esta mañana la sentíamos y la hablábamos, ¿verdad? Pero ahora ha empeorado. Es más, ni me puse camisa y tal. Estoy con la pijama y todo. Dirán, ¿por pijama qué hora? Las cuatro de la tarde. No, con este frío no me asomo ni a la esquina. Rubén Pérez, con gusto. Jeffrey Monge Muñoz dice, de parte mía quiero decirles gracias por la ayuda de estas noticias para ponernos al día y estar en todas. Gracias, gracias desde Costa Rica. Sí, hay que estar en todas, mis amigos. En todas. En todas. Repito, ve ahora que lo veo en 24 400. Si ustedes tienen la posibilidad de poner el stop loss a precio de entrada, háganlo, mis amigos, y que pase lo que vaya a pasar. Y me toca hacerlo gráficamente porque qué día alguien me dijo y cómo, qué es eso de poner el stop loss a precio de entrada. Por eso es que lo hice gráficamente. César Varas dice, ¿por qué BTC va de camino contrario a las pérdidas de bancos? César, es una buena pregunta y es que es un activo en el cual se especula mucho. Ya en este instante debe haber alguno ganando muchísimo dinero con el mercado cripto y alguno preparando una trampa bárbara para arriba o para abajo, aprovechando la incertidumbre, las noticias tal. Así es que planean la trampa. Bueno, vamos a aprovechar que los incautos en este instante están pensando tal y entonces nosotros vamos a hacer tal. Espérate, voy a regresar al stop loss porque yo sí estoy dispuesto a correr el riesgo. Ya, mientras tanto lo dejo así, ahora lo calculo. Antonio Noguera dice, entonces compramos o vendemos? En España estamos en crisis. Entonces compramos o vendemos? Dice Antonio Noguera, en España estamos en crisis. Antonio, yo he sido claro. Si usted está dispuesto a correr el riesgo, usted mira a ver lo que tiene que hacer. Ahora, si usted tiene activos y lo lleva en ganancias, cuando hay algo que tiene activos y lo lleva en ganancias es ponga una orden de venta a precio de entrada. Si se cae todo, mi amigo, usted no perdió nada, verdad? Es lo único sensato que le puedo decir. Cómo le voy a decir yo ahora compre? Es una locura. Crypto Angel, la respuesta, la sorpresa se puede dar. Long en Agis, dice Francisco Monteiro. El profesorio dice que opina. No, Francisco, vea profesorio, no voy a opinar ahora absolutamente de nada. De criptomonedas, caduras, penas, les digo Bitcoin, les digo el resto. Ustedes creen, mis amigos, ustedes creen que si todo se despeluca. Las criptomonedas van a aguantar. De pronto Bitcoin da batalla, pero ustedes creen que todas las otras altcoins van a aguantar. Serán a la miércoles. Ahí si hay que montarse en una de esas y chortearla. Porque puede ser que Bitcoin tenga freno, pero hay que agarrar alguna de esas otras venenosas a Agis. Alguna de esas hay que agarrar y montarse en chorte, pero hay que esperar a ver si esto se despeluca o no. Listo. Negocios digitales, dice Credit Suisse, se desploma Europa en problemas para poner stop loss. Ah, sí, si usted no tiene puesto stop loss todavía, póngalo. Y esta mañana lo decía y lo ratificamos. Gracias, negocios. Claudia Patricia dice, tan bello, profe, gracias por estar pendiente de su comunidad. Sí, a esta hora la verdad es que normalmente a esta hora estoy viendo la rosa de Guadalupe. Dos Cuervos dice, si se va para abajo, yo veo resistencia donde está luego en los 22 mil y si no aguanta, 19 mil. Mire, si no aguanta los 22 mil, ¿qué es donde está esta línea de tendencia? Mi amigo, para ser muy gráfico con usted y gracias por su aporte, Dos Cuervos, que lo veo que es nuevo en el canal. Si no aguanta los 22 mil, bueno, primero tiene que devolverse todo, caerse todo. Y si no aguanta esta línea de tendencia. Bye, bye, adiós. Sí. Ya, Samuel Suárez dice, ¿qué recomienda para compras en spot en estos momentos? Nada, Samuel. Ronnie Arangüez dice, Samuel, la verdad, yo no sé si me está tomando el pelo, pero si no me está tomando el pelo, le voy a responder serio. Si digo que hay que tener cuidado por la crisis bancaria y todo, se puede desplomar. ¿Usted qué? ¿Por qué está pensando en comprar en spot? Es como si estuviéramos diciendo que la crisis inmobiliaria llegó y entonces las casas van a estar a 150 a la mitad de precio dentro de cinco meses. ¿Usted va a comprar casa ahora o en cinco meses? Claro, tiene que darse la crisis, ¿no? Tiene que darse el desplome. Entonces no, no cabe la pregunta, la verdad. Por eso digo que no sé si me está tomando el pelo. Yo con el mayor respeto esta vez, si no entré por lo que decía. Hay una avalancha de bancarrotas y más pólvora para la crisis. Realmente esta vez es muy fuerte el enemigo de la subida de Bitcoin. Ronnie, no, no. Y no es una cosa de respeto y no. Y yo respeto lo que usted dice porque ustedes son libres de tomar sus decisiones y de decir entro o no entro. Eso no es una camisa de fuerza en este canal. De todas formas, Ronnie, bien. Bien. Si usted no está seguro de lo que está haciendo porque tiene otras consideraciones, eso es parte de su análisis. Y por eso yo siempre les digo, hagan su propio análisis. Hagan el propio. A ver, ¿a quién lo he leído? Vuelve impresión de dinero, dice Luis Vargas. Pepe Chalco dice, hola, profe, buen día. Según su criterio, Bitcoin se va para abajo o para arriba. Vea, Pepe y Chalco. Chalco, según mi criterio, en este instante, ni en otro momento nadie sabe si Bitcoin va para abajo o para arriba. Si uno supiera, mire, si yo supiera que Bitcoin se va de aquí para arriba, vendo las tres cositas que tengo y se las meto todas. Nadie lo sabe, Pepe Chalco. Y con todo respeto se lo digo. El que le diga eso, la persona a la que usted le pregunta y le diga eso, si es una persona que tiene algo de conocimiento, lo está engañando. Si es una persona que desconoce mucho de este mundo, capaz que se lo dice de forma inocente. Pero alguien que tenga algo de conocimiento, lo está engañando porque es que uno no sabe para dónde va. Uno proyecta. Y por eso usa Stop Loss, porque uno no sabe para dónde va a ir al final del día. O al principio, o al mediodía, no se sabe. Adorador dice, profe, buenas tardes. Estoy en long resistiendo para no vender. Compré en 24.800. Es que compró arriba. Ese es un detalle del que hablaba esta mañana. Cuando compran muy arriba. Este está campeón, ya lo voy a leer. Cuando compran muy arriba, esos son los problemas. Por eso es que yo le digo a ustedes que no hay Stop Loss que valga mientras uno no compra en el lugar correcto. Pero Israel Soto la sacó y le dice, Gregorio, buen horario. Saludos desde Puerto Rico. No jodas. Con oficio, hombre. A proteger, sí. BrainRB dice, no sé dónde sacaron el long. Sería muy corto. Las indicaciones dicen short en diario y cuatro horas. Bueno, Brian, yo lo respeto a usted, pero vean, vean, vean el streaming de ayer y ve de dónde sacamos el long. ¿Ok? Alfredo Fuentes, ahora, yo no sé por qué usted dice que en el diario es para abajo cuando toda la fuerza está para arriba. Ahora, si usted me está diciendo que hay short para abajo en cuatro horas, la entrada, si usted lo está viendo, la entrada era ayer, que yo lo hice. Ven y le muestro, mi amigo. Permítame, porque es que, permítame un momentico aquí, porque a veces me gusta mostrar cosas. A ver, ¿dónde estás, corazón? Aquí estás. Vean, mi amigo, yo operé el short. Le saqué el 25%. 20, 23, 03, 15. Short a 5X, le saqué el 25.45%. Yo operé el short desde ayer, claro. Ahora, si usted me dice que hoy es el short, puede que se despeluque todo y usted le pegue. Pero el del diario no te está mandando para short. Con todo respeto, ¿no? Alfredo Fuentes, gracias por su superchat, amigo. Muy amable. Alío Ochoa dice saludos desde Montreal. Toca operar con mucho cuidado, muy de acuerdo con sus análisis. Alío Ochoa, vamos a tomarnos un café. Yo estoy en Montreal, mi amigo. Mándeme un mensaje por el... ¿Por el qué? En el mismo video, mándeme un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Me he encontrado ya con dos personas que están aquí en Montreal. Kum Rocket aguanta bien. Dice Gonzalo Tellez. Carlos Rines dice, hola Greg, gracias por su preocupación. Raúl Buster dice, y para desviar la atención, dicen desde el Pentágono. Ay, no jodas. Espérate un momentico, Raúl Buster. Lo voy a leer esto mentalmente, pero en voz baja. Venga, ¿y dónde leyó usted eso, Raúl Buster? Usted me está mamando, usted me está tomando el pelo, ¿verdad? Vea, lo voy a leer. Raúl Buster dice, y para desviar la atención, dicen desde el Pentágono, que hay una nave nodriza en el sistema solar de donde salen la mayoría de ovnis, o sea, una noticia full. Eso es como una cortina de humo, más o menos, de los acontecimientos actuales. ¿Ok? Bueno, yo no he leído eso por ningún lado, Raúl Buster, pero ahí lo publiqué. Cards, a mi amigo Felipe Gómez dice que imprimirán billeticos. 100% desinvertido, dice Cards, 100% liquidez. Está bien. Agis es venenosa. Ricardo Montenegro dice un gran abrazo. Máster, te sigo de recién y con ganas de aprender y leer los mercados técnicos, esperando que el mechazo y que no haya despeluques. ya todos saben la palabra despeluque. Gracias, Pedro, por haberse hecho miembro, muy amable, por su apoyo. Alio Choda dice, con todo el desastre, vete se aguantando. Eso es válido, pero ojo, igual es top loss, mis amigos. Gino Roca dice, muchas gracias, Greg, por su compromiso. Gocho dice, sí, o short a BTC. William Parrilla dice, seguiré esperando antes de operar. Mauricio de Bitcoiner dice, profe, ¿no cree que BTC sería el refugio de valor y tendrá que subir? Cuando empezó la crisis hace varios meses, que Bitcoin no caía y no caía, ya empezamos a hablar de crisis, ya empezamos a hablar de inflación, ya empezamos a hablar de recesión. Yo hacía esos comentarios, ¿será que Bitcoin, ah, no, mentiras, el comentario era, es momento de que Bitcoin demuestre si va a ser refugio de valor o no? Por esos días, se aguantó bien, aguantó bien. Luego cayó un poco, pero aguantó bien, porque no estábamos muy lejos de los 16. Ahora, la pregunta de Mauricio el Bitcoiner es al lugar, dice, profe, ¿no cree que BTC sería refugio de valor y tendrá que subir? Es que no depende de BTC, Mauricio el Bitcoiner, depende de que la gente lo crea. Si la gente cree que Bitcoin es el refugio de valor del cual cobijarse en una crisis como estas que estamos viendo, ustedes los nuevos han sido testigos de todo este año. Si la gente cree que Bitcoin, pues la gente le va a meter plata. La única forma en que Bitcoin se mantenga es que compren y no vendan. ¿Por qué? Porque es como el oro. Entonces, ¿qué hace la gente en la crisis? Bueno, compra oro y lo guarda porque el oro no pierde su valor. Eso es lo que significa refugio de valor. Entonces, si la gente cree en este instante, no estoy promoviendo esto, estoy siendo, estoy hablando del comentario de Mauricio el Bitcoiner. Si la gente cree que Bitcoin es el refugio de valor, pues entonces, o si la gente creyese, entonces compraría Bitcoin, lo mantendría, así como se mantiene el oro en una crisis, el oro, el oro, el oro en una crisis, entonces, esperando a que pase la crisis, porque no se devaluaría. No depende de Bitcoin, sino depende de que la gente crea que es el refugio de valor o no. Mito dice, profe, el long aún es viable, hay muchos shorts. Si subió tanto con la quiebra de Silicon Valley, ¿por qué no podría subir? Sí, o sea, yo mantengo mi long, o sea, yo sigo con mi proyección. Lo que quiero es alertarlos porque yo sé que muchas, muchas personas empiezan a correr el stop loss. Entonces, a veces funciona correr el stop loss, pero no en medio de esta temperatura, porque esto está en candela que llaman en Cuba. No en medio de esa temperatura. temperatura. Entonces, ojo, ojo, a eso entré a decirle, si tiene un stop loss, no lo vaya a correr, piérdalo si se le va en contra el movimiento. Ok, sin embargo, Bitcoin sigue aguantando, por eso yo sigo hacia arriba. Mire, si yo creyese que Bitcoin no lo iba a aguantar, no, mentiras, eso no lo puedo decir. Si yo tuviera dudas de la proyección con base en el análisis técnico que hice esta mañana, ya hubiera cerrado. Sin embargo, repito, no todos bebemos con la misma sed, yo estoy dispuesto a perder ese porcentaje del stop loss. Y ya. Estoy dispuesto a perderlo. Esperando a ver si mi proyección sale. Esperando a ver si Bitcoin me sorprende y aguanta el baile. Esperando a ver si la gente cree que va a ser refugio de valor y le va a meter billete. O esperando a ver si va a entrar el manipulador y lo va a mandar para arriba. I don't know. Maximiliano Raffa de Suiza va a salir a salvar el banco. Arbey dice, hola, ¿cómo le va Arbey? Leonel Rivera dice, saludos de Argentina. Buster, ya lo leí. En cuanto a los consejos de compras de criptos en este momento es como que en la TV anuncien que habrá sequía en los siguientes seis meses y ustedes preguntan qué semillas comprar para sembrar. Miguel Bastardo, coraje, ¿cómo le va? A Jota, el camino, dice, profe, ¿será que Bitcoin va a cumplir la función para lo que fue creado? Cuando, para eso fue creado, ¿no? Para hacer las veces de refugio de valor. Vamos a ver. Uno no sabe. Joel dice, profe, mire qué pasa ya en el diario dio su alto. Ya después de ese alto bajó a los 24 y algo más. Si ves la otra vela de hoy, el diario abrió roja y abajo pienso que bajará a esperar mañana. Es que usted está viendo la vela, Joel, con todo respeto. Yo estoy viendo, perdón, me fui por allá. Joel, es que yo estoy viendo esto en el diario, mi querido amigo. Desde que hablamos del milagro, hubo una vez, dos veces, tres veces, qué ave María, quieto veneno. Tres veces en el RSI y cuatro veces cuando se doblegó la fuerza y voy a quedarme solo la fuerza. Solo el MACD. ¿Listo? Para que lo veamos bien. Díganme ustedes, mis amigos, si la fuerza del gráfico diario está apuntando para abajo. No, ¿verdad? Ahí está como flecha para arriba que es esa línea amarilla. Entonces, excepto que usted en temporalidades menores esté operando, vaya y venga. Pero en el diario no está dando entrada para abajo. Ahora, que podría salir la peor de las noticias y salga como aguijón y se voltee así, podría ser. Pero en el momento no está dando entrada para abajo. La fuerza está para arriba. Entonces, ojo con lo que estamos viendo. Entonces, yo estoy viendo el patrón completo, mi querido amigo. Yo no estoy viendo la vela solamente, ¿ok? A ver, dime Blanco, ¿qué pasó Greg? Me la perdí, Nicolás. Dice pegriloso, pegriloso para Casalón y para entrar en chorro de suicidio económico. Mejor estar tranquilo. Sí. Ya, saludos de Medellín, Caleño, Aveleño, perdón. Estoy más ciego que un barraco. McFly dice, si baja más, irá para los 18 para liquidar a los que entraron bien. No es que el que entró bien ya tuvo que haber sacado parcial. Era lo que hablábamos ayer aquí. Vean, ayer en la mañana en el streaming les decía que el que esté por aquí saque su 50%. ¿Recuerdan esas frases mías? ¿Ya? Y stop loss por aquí. Bueno, el que lo hizo magnífico. Ah, perdón. Estaba por aquí y yo les decía saque el 50%. Cuando estaba ahí arriba. Cuando yo estaba cantando el retroceso. Bueno, o sea, yo no me imagino alguien que no haya sacado ahora un parcial. No me lo imagino. ¿Ya? Mis amigos, este, nada, esto iba a ser un streamcito y yo dije, voy a entrar tres minuticos. Por eso ni me peiné ni nada. ¿Cuántos minutos tengo? A ver, tengo 42 minutos, tengo 300 personas y solo 165 likes. Ayúdenme a completar 200 likes, por favor, para seguir leyéndolos. ¿Ok? Ok. 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 El Bernie dice que me admira. Bien, Bernie. Yo también a usted. No Bernie Mado. Usted Bernie el bueno, ¿no? Husky dice, le honra ponerse en directo un abrazo grande. Sí, señor Husky, por supuesto. Joel Vargas dice, sí, eso lo entiendo. Sé que está el cista en diario, pero pienso que bajará a 23 y luego volverá a subir con fuerza. Ah, ok. Ahora sí le entendí su comentario. Es que en los 23 ya estuvo. Usted dice que volverá a bajar a 23. Estuvo en los 23 996. Ah, 23 cerrados es otro asunto. Jorge Enrique Fuentes dice, ¿cómo y dónde puede ver uno el paso de las ballenas que no sea en Gorgona? Aquí, por el área de Seattle también se ven las ballenas, por ahí también se ven. Muy buen punto, Jorge Enrique Fuentes. Bueno, mis amigos, ya saben, entré solo para decirles que si se voltea el movimiento, no vayan a correr el stop loss ni le vayan a inyectar más capital por si de pronto alguien ya lo corrió, que sé que ya alguien lo corrió, según leí ahora. No crea que se me pasó por alto. No le meta más. Si ya lo corrió, déjelo ahí. Si ya le metió más capital, déjelo ahí. Y que pase lo que vaya a pasar. Era lo que yo les decía esta mañana. De nada sirve el stop loss si ustedes no compran en el lugar correcto. Yesid Diago dice, hola, ¿qué pasará con BTC? Yesid, ya voy de salida. Eric El Rojo dice, este es otro Eric El Rojo, dice, profe, cada vez que hace los directos de urgencia el corazón se me acelera. Yo vendí todas las criptos. Habré hecho bien. Un saludo. Miren, ¿sabes de qué me hizo acordar mi amigo? Me hizo acordar de Auri Verde porque yo vendí lo que llevaba por aquí y yo les dije, no, no sé qué más y para allí, para acá y tal y que vendí, puse todo porque estaba enrarecido el ambiente, no pasaba los 25 y todo. Yo en este instante no estoy holdeando ni la billetera. Entonces, este, esta, no. Entonces, adentro a Auri Negro el otro día sacarme la madre digitalmente hablando que ahora va a subir y él vendió todo. Pues que una cosa es lo que yo haga y otra cosa es lo que ustedes deben pensar en hacer. ¿Ya? Yo vendí todas las criptos, habré hecho bien. Yo no sé, Eric, porque yo no sé usted dónde compró, si salió en ganancias, pues hizo bien. El problema es que hubiera salido en pérdida. A ver, Eric. Ahora, si usted vendió todas las criptos y sigue para arriba, habrá oportunidad. ¿Listo? Matías García dice, mire un montón, mire un montón de youtubers los cuales fueron liquidados y ahora dudo más de mi sombra. Es un mercado muy complicado. ¿Qué consejos para los que comenzamos? Consejo para el que comienza es el que decía esta mañana. Primero, aprender una estrategia, la mía, la de Pepito, la de Luisito, aprenderla. No ir en peloto al mercado significa aprender una estrategia, ir con algo o con los análisis fundamentales o con cualquier cosa que usted considere que es la base para entrar en una operación. Si usted entra y no lleva una estrategia ni leyó algo ni sabe de nada y gana es por suerte únicamente, nada más. Y si pierde es por necio, por entrar en un mundo y meterle dinero sin saber. Lo segundo que le puedo decir es que cuando ya tenga una estrategia que usted cree que funciona, entre en el lugar correcto. es que no todos los lugares son entrados. Entra en el lugar correcto porque cuando usted entra en el lugar correcto puede poner un buen stop loss en un lugar donde si se le voltea no pierde mucho. Es lo que le puedo recomendar. No vaya en peloto al mercado y como está empezando arranque con cinco dólares Matías. No más. Cinco dolaretes. Saludos Daniel Camacho Bruno Lascano hasta mañana profe. JC Diago dice he perdido 43 mil quiero recuperar algo a la baja dime si baja o no. JC no. Esa respuesta no se la puedo dar porque no la sé. No la sé. O sea para recuperar 43 mil dólares mi amigo que es lo que dice usted ahí que me imagino que son dólares para recuperar 43 mil usted tendría que comprar uno comprar no entrar en una operación en short con uno dos tres cuatro bitcoins o cinco bitcoins y esperar a que baje a 10 mil con una operación más o menos a 5x para poder recuperar esos 43 y yo no le puedo decir todavía si eso va a bajar a 10 mil o no. Más adelantico podría hacerle una proyección de ese tipo. Deje a ver qué pasa más por ahí en una semana más o menos a ver qué pasa con el gráfico semanal porque si el gráfico semanal se voltea por la crisis o porque ya se alcanzó el movimiento y ya empieza a perder la fuerza ahí sí podríamos ver ese movimiento de los 10 12 mil hacia abajo que usted necesita Yesid Diago para operar en short eso sí si va a intentar recuperar el dinero en short no lo haga apalancándose a 100x porque va a perder lo poco que levantó para tratar de recuperarse tiene que pensar en que su recuperación si no tiene para meterle para un apalancamiento a 5x porque si perdió 43 mil es porque tiene más y no se jugó todo su capital asumo si entonces tiene que pensar en que tiene que apalancarse a 5x máximo 10x y va a ir el short entrando en un buen lugar y espero que sepa de qué le estoy hablando porque si no me entiende no lo haga si no entiende que es short y si no entiende que es apalancarse y si no entiende que es 10x o 5x mejor no entienda porque si si se da la oportunidad se va a meter y va a perder por no saber si entiende magnífico espero no ofenderlo si no quiero ser claro Andrés Gómez dice cualquier tarado con una cámara en Trading View ahora ya es trader ridículo este abuelito si ve Andrés Gómez que le dijera yo a una persona como usted hay gente que quiere voy a publicarlo si está publicado hay gente que quiere brillar intentando apagar la luz de los demás lo invito a que abra su canal y también se haga el tarado ponga Trading View y haga su vaina yo tengo un año aquí el éxito es una vaina que genera envidia Andrés Gómez es de gente seria sentarse aquí y muy seguro usted muy seguramente usted que está ahí escribiendo cosas insultando que viejito y tarado y no sé qué más yo no sé cómo es usted capaz que es un gran señor capaz que sí yo de todas formas le ofrezco mi respeto y si va a volver a opinar en cualquier momento en cualquier otro canal porque aquí no va a tener la oportunidad de opinar más hágalo con respeto y verá sin tarado sin viejito ojalá cuando usted ya esté viejito como yo abuelito como yo se vea tan bien como yo a mi edad y ojalá mentalmente esté tan capacitado como yo y ojalá viviera tan sabroso como vivo yo ok porque si usted está ahí preocupado por mí con la juventud que tiene es porque definitivamente es un fracasado hasta nunca eh Jaycey Diago dice profe por favor dime quiero recuperar bueno Jaycey ya le dije eh la guante la nieve Juan La Torre eh mi amigo Federico vea lo que digo yo al principio del streaming Federico McKay o sea si usted no ha entrado en nada no es momento de entrar ahora excepto que quiera correr todos los riesgos del mundo y si usted Federico McKay le voy a decir lo siguiente si usted está preguntando por Solana para entrar ahora usted no sabe lo que es asumir un riesgo porque usted va a subir en un riesgo con base en lo que yo opino y no con base en lo que usted opina entonces si se le voltea el movimiento va a empezar a correr el stop loss es el momento donde usted tiene que operar con seguridad Jaycey Diago holajero el curioso dice hola buenas tardes profe a palabras necias oídos sordos grande eh Carmelo Vázquez dice buenas tardes profe que paso ya lo dije Carmelo ya me voy eh pero que pasa hot profe tranquilo que esta respuesta no la tenía debe andar dulce eh buen profe si si normalmente los madreos no trade normalmente los madreos pero es que hay gente que merece que uno le pelee pero es que este es un comentario tan bobo que mejor dicho hola mi amigo Fausto como le va Andrés Montezuma dice lo felicito profe tengo mucho tiempo viendo pero soy nuevo en esto y no sé mucho de nada bueno si es nuevo y no sabe mucho de nada repase este año que ha tenido de todo de todo y si todavía no sabe todavía no le meta dinero al mercado y si está loco por meterle métale 5 dólares a ver cómo le va sí y Caplan Andrés Montezuma dice me podrías ayudar gracias a que Andrés Montezuma dice lo felicito que necesita Montezuma dispare a ver si a ver si le puedo ayudar si no es plata prestada sí Nike Sport dice profe no haga caso a esa persona negativa sí Rodrigo Azorey dice saludo jefe desde Argentina querido yo operé un poco la subida y me retiré completamente ahora esperando para ver si shorteo o no dale Rodrigo si esperar es sano en ese instante esperar es muy sano Parrilla dice el profe no es ningún tarado las estrategias que utiliza las uso en todos los mercados mejor sea sabio y aprenda del sabio pero es que hay gente muy vea es que no se trata ni siquiera de un tema de aprendizaje es típica envidia típica envidia la persona que le dedica tiempo a alguien que no le gusta le cae mal y hace un comentario necio porque usted puede hacer un comentario opinando diferente está bien pero un comentario ofensivo es típica envidia no más no más el Gocho dice claro que sí viejito querido esos haters claro ese es un viejito diferente no se conforman con ser fracasados sino que van a las redes a escupir lo que llevan dentro es pura miércoles es correcto guillo que hay mucho pillo dice así se banea los tontorrones sí oiga profe usted sí toma agua sí jakes no es que es sano yo no soy médico pero es muy bueno tomar agua tomo mucha agua yo me puedo tomar como 10 litros de agua al día más o menos pareciera que estuviera como el radiador malo y se recalienta y tal axlaxain dice laicán ya iba a decir que axlaxante profe me apoyo es una persona muy sabia y lo estimo mucho le agradezco por el tiempo que dedica a esta comunidad bendiciones gracias mercedes fernández dice con respeto nadie te obliga a escuchar gracias por todo lo que nos enseñas con gusto tiempo de dios dice buenas tardes lo admiro gracias juan la torre profe brian rb dice el magd va en retraso el rsi y el estocástico ya están volteándose en qué temporalidad brian a ver espérate un momentico porque es que brian me dice que el rsi y el estocástico están volteándose es que esto es una línea que yo puse aquí no amigo mío no se confunda espérate un momentico toca borrar todo ya el rsi está volteándose pero mi amigo tiene que mirarle tiene que mirar la fuerza yo o sea yo le pongo cuidado a mi estrategia brian y el magd en el diario nos está volteando usted lo puede ver ahí tiene valle tiene barras verdes vigorosa el estocástico perdón se me olvidó me quedé con el estocástico tuyo el histograma y tiene la fuerza para arriba brian andrés artaga dice profe mi viejito favorito saludos desde pasto carajo greco dice usted es un crack así de simple andrés montezuma dice muchas gracias profesor ayudar para operar y aprender bueno montezuma lo único que le puedo decir para ayudarle es tengo streaming todos los días a las 10 de la mañana ahora montreal que es la misma hora de nueva york de neiva york se llaman en colombia jake jake se ríe dice es es la buena en la buena Beto Cacela Beto Cacela así tocando la guitarra en un barcito Beto puro nombre de bohemio medio chaborro y tal allá en un bar capaz que Beto mejor dicho es todo un santo y yo aquí profanándolo dice profe pregunta importante qué pasa con el cambio de XRP está para ver qué le pasa qué cambio con XRP está haciendo algo diferente Cacela muestra para ver Cacela y espero que me lo tome a broma pero qué cambio está haciendo de XRP Cacela recuerden que XRP hace lo mismo que Bitcoin me refiero a si Bitcoin retrocede XRP retrocede así como lo está viendo a diferencia que Bitcoin está por encima de la media de 200 con una tendencia alcista y XRP está por debajo con una tendencia bajista ok Beto o sea yo no le veo que esté haciendo algo diferente de XRP no sé a qué se refiere con el comentario Arteaga dice aquel hater solo sigue al humilde le encanta que lo insulten así así es la vaina ya veo ya veo por dónde vienen las cosas Aquaman aquí tenemos a los superhéroes en caso tal de que yo no pueda defenderme me defienden qué pasó Aquaman dice profe yo he optado por operar solo en diario espero pacientemente la entrada y me ha ido bien claro con stop loss por si acaso deje que los perros ladren significa que está haciendo las cosas bien sí eso 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 lo he escuchado antes los perros ladran no sé si Sancho le pregunta al Quijote o el Quijote sí Sancho creo que le pregunta al Quijote y el Quijote le responde es que estamos haciendo camino o es que estamos avanzando estamos avanzando creo que es lo que le responde sí mi amigo sí gracias Aquaman McFly con el patrocinio de McFly matamoscas todo aquello muchas gracias maestro por enseñarnos a no operar con el sentimiento sí Osvaldo Méndez dice profe qué cámara fría para bloque males vibras uy mi amigo qué cámara fría para bloque males vibras no sé de qué me habla Osvaldo Méndez yo soy bueno pero usted mejor dice Fausto Rodríguez patojo dice mi análisis dice que va hasta los 27 mil patojo ojalá usted tenga razón hermano mío sí qué le puedo decir ojalá usted tenga razón porque el suyo va con el mío hasta les canté eso esta mañana Juan La Torre dice no me lo llevo arriba José Mateo Núñez dice saludos profe muy bueno siempre sus análisis y comentarios bendiciones siga adelante y no preste atención sí no pero hay que yo no les presto atención pero hay que o sea si a mí me tira yo también golpeo a veces soy más elegante a veces soy una mierda con todo y ropa y todo aquello pero dale Brian RB dice 18 mil en unos días si no hay más fundamentales si no los 15 miren Brian si siguen los fundamentales feos 18 es poco Cacela dice y provee su y provee su Beto Cacela es muy parecido a quien le habla sí señor Frank Rakes dice profe perro que ladra se lo lleva a la corriente sí señor ahí está el chavo el chavo era el de los el chapulín era el que no sabía los dichos bien Jakes dice profe me huele a que ese hater compró chivas sí debe ser profe ahora sí hablando con serio de mi parte la corrección que está haciendo Beto C es sana para la tendencia alcista qué opina sí miren buen punto y hablando en serio ahora sí ah perdón pensé que lo había agarrado aquí está así está no más o menos así miren mis amigos lo más sano que pudo hacer Beto C de ayer a hoy fue venir acá y apoyar y apoyar ahí en ese punto tan corto porque si se hubiera venido acá que todavía es posible y venirse acá a la parte de abajo de ese canal alcista pues pensaríamos que la próxima vez va a ir al canal alcista y va a llegar cansado para intentar subir si realmente aguanta el embate que estamos viendo aquí lo aguanta le será muy fácil romper aquí e ir a los 27 en otras palabras es muy sano mientras lo aguante para quien me preguntó para Cacela hola Zambrano volvió o Jake fue el que me preguntó sí Zambrano qué más cómo está Venezuela chicos ya se comió la arepita no saludos profe aquí ganando duro en el mercado gracias por aquellos consejos hoy vivo felizmente del trading bien Balsero dice ojo que el chinito está observando arriba de la mata y muy sonriente Manuel Díaz dice profe pero si están quebrando los bancos BTC no tomaría en cuenta si están quebrando los bancos BTC no toma en cuenta lo técnico está como partida pero voy a tratar de entenderle su pregunta yo tengo el análisis técnico desde esta mañana es más el de ayer salió muy bien el short y le dije dónde paraba y por eso fue que entré en long porque paró donde yo dije no porque yo lo dije sino porque técnicamente ese es el lugar donde parar y desde ahí siguiendo la puga alcista desde ahí se supone que tiene que arrancar para arriba siendo muy técnico listo ahora las noticias son muy malas Manuel Díaz las noticias son muy malas pero las noticias son muy malas claro no como ahora desde hace medio año y hemos venido operando por eso es que hay que correr el riesgo del stop loss habrá gente que se retire del mercado así o habrá gente que empezará a entrar en short ah bueno mire si todo se despeluca ahí hacia abajo me tiro hacia abajo sin paracaídas en short y sin camisa que dice Zambrano claro si el mercado se pone para abajo por una crisis yo me voy en short pero tengo que esperar esa posibilidad si se da Osvaldo Mendes dice disculpen todos quise decir o decir que lo admiro frialdad con la que el profe evade las malas vibras uy si normalmente no las soporto la verdad no las soporto una mala vibra yo la saco de mi vida completamente el gocho dice arepa venezolana dígalo bueno gocho la arepa venezolana hágale recuerde que eso antes era la gran colombia le busqué la lengua al gocho jakes dice profe estoy activo otra cosa que quería mencionar es el tema de los bancos le favorece a btc no considero que las quiebras sean un problema para btc desde mi humilde punto de vista miren es momento en que btc tiene que demostrar esta teoría que nos dice jakes oiga no me van a ayudar a completar 300 likes es momento de mostrar esa teoría o 250 likes estoy a 6 es momento donde btc debe ponerse los pantalones para ver si reclama la razón para la cual fue hecho como refugio de valor porque va a enfrentar una crisis btc fue creado para enfrentar crisis y ya la estamos viviendo no o sea no es que no hemos empezado la estamos viviendo desde el año pasado o sea todo el incremento de tasas de interés ha sido crisis entonces hay que estar muy pendientes de eso vamos a ver si bitcoin tiene los pantalones en el lugar y los aguanta jakes o la falda o la faja tincho cuál es la alerta roja tincho ya me voy imagínate a mí si me atrapó el stop loss si francisco si se lo agarró tranquilo caos dice profe que dice hsh que está formando pero en qué temporalidad amigo mío cuando me cuando me digan de un hombro cabeza hombro díganme la temporalidad ahora si me hablan de un hombro cabeza hombro en una hora si se dan cuenta me dicen ojo con el hombro cabeza hombro en una hora les voy a enseñar lo siguiente o les voy a compartir lo siguiente para hablar mejor un movimiento en el gráfico de una hora solo contempla mil dólares máximo para arriba o para abajo depende de para donde sea el movimiento en otras palabras un movimiento en el gráfico de una hora como un hombro cabeza hombro no tendrá efectos en el gráfico diario exceptuando que todos los indicadores estén puestos del mismo lado hacia el otro ya ven a qué me refiero si todos los miren a qué me refiero si todos los R6 están arriba el de una hora el de cuatro horas el diario y el semanal y entonces en el en el de una hora tiene un hombro cabeza hombro y va por aquí y ya está haciendo el último hombro ahí sí tendrá efecto porque más bien será punto de partida para que se venga el efecto bola de nieve con todo pero si se da cuenta no todo está arriba en este instante ahora si se cae no será el hombro cabeza hombro que está viendo en una hora sino si se cae todo es por ya saben por qué por lo de los bancos ok entonces entendamos eso cuánto es un movimiento en el gráfico de una hora mil dólares mil quinientos no más ya ves Kau Edgardo Mojica dice saludos profe aquí aprendiendo con usted gracias Maite dice en un gráfico diario para operar en cuanto de apalancamiento es recomendable mire Maite cuando a mí me hacen esas preguntas saco deducciones respetuosas Maite ok lo publico para que sepan a quién les hablo si uno tiene que preguntarle a alguien qué apalancamiento va a utilizar espérenme todo no se moleste espérenme todo lo que voy a decir porque no lo voy a ofender créame si uno tiene que preguntarle a alguien qué apalancamiento utilizar para una operación es porque tiene desconocimiento en el mercado ¿verdad? quiere decir que todavía no toma decisiones por cuenta propia como la mayoría del mercado para no porque la gente no toma decisiones por cuenta propia en su mayoría es cierto ahora si usted tiene bastante desconocimiento e inseguridad para tomar sus propias decisiones porque duda por lo menos en qué apalancamiento usar utilice un apalancamiento pequeño 3x máximo 5x que le protegería de los errores que pudiese cometer es lo más inteligente que le puedo decir Maiter entonces no importa que sea el gráfico diario el gráfico de 4 horas lo que usted quiera mientras usted tenga desconocimiento tiene que utilizar apalancamiento menor hay unos tigres que utilizan 50x yo a veces utilizo 50x sin ser un tigre ya pero me encontré la entrada perfecta y bla 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 mi estrategia y toda la película ya ve Maiter entonces 3x mi amigo 5x si es un mira porque 3x y 5x como argumento adicional porque si usted está preguntando por un movimiento en el diario ojo con esto que les voy a decir un movimiento en el diario contempla mínimo 5 mil dólares un movimiento en el diario contempla mínimo 5 mil dólares les pongo un ejemplo 19 mil donde empezó el milagro 19 mil 600 y ha llegado a los 26 mil 400 cuánto es eso 6 mil pesares verdad y todavía mantiene fuerza para arriba entonces si vamos a tener un movimiento con base en el diario y espero que me esté siguiendo espero que no se haya ido mándeme un saludo para saber que está ahí entonces si tenemos un análisis en el gráfico diario una proyección o entramos en una operación en el diario no debemos tratar de ganarnos lo del carro de una vez no a 5x para tratar de asegurar cosas total si se mueve para donde nosotros decimos dinero va a haber porque son movimientos grandes son movimientos grandes entonces el riesgo del apalancamiento depende del desconocimiento o del conocimiento que se tenga del mercado listo mire andrés montezuma profe con todo respeto que usted se merece pero quiero aprender a operar no sé mucho y he tenido pérdidas por mi falta de conocimiento muchas gracias ya le contesté amigo mío que viéndolo todos los días a las 10 de la mañana estoy aquí es la única forma en como le puedo enseñar o compartir lo poco que sé profe ve cómo ve panorama en junio del 2023 en verano ay yo espero que ya se haya ido la nieve Manuel Díaz no sé Manuel Díaz no sé yo trato de vivir como el día a día si me pregunta por el panorama económico yo espero lo que espero es no estar pasando hambre pero no quiero ser alarmista Manuel David Jaya dice la hora si se descuelga todo va a haber una crisis de padre y señor mío Daviel Suárez dice maestro saludo Raúl Buster Cuervos Fran Reis ole Fran vete se aguanta esta crisis Walid Vitar quien volvió Walid dice la arepa y la reina pese yo sabía que le iba a buscar la lengua a los venezolanos Cacela dice mientras más mal el mundo mejor está el mundo cripto Enrique mi hermana Lima Rosa Rosa Lima Nelson Rodríguez dice desde Argentina profe tomar agua es su cábala como escalón en el mundial buena Nelson yo entré bien serio aquí ustedes ya me tienen aquí muerto de la R loco James Robert dice profe veo maluco a BTC miren la temporalidad de 15 minutos vuelvo al tema si en una hora el precio se mueve mil dólares en 15 minutos se mueve 300 dólares ustedes que 15 minutos va a mover el precio en el diario no ahora si todo está puesto para un efecto bola de nieve si desde ahí podría generarse un movimiento y ustedes saben que yo se los he casado aquí les mostré el streaming ayer se los mostré otra vez el del 11 de noviembre que lo invito a que lo vea Montezuma si usted quiere aprender vea el streaming del 11 de noviembre que se llama todo está en doble piso porque yo empecé a mirar los doble pisos en 15 minutos en una hora en 4 horas y en el diario porque todos estaban ahí en ese instante yo dije a partir de aquí y desde el 15 minutos dije va a empezar a subir y subió pero todo todo tiene que estar puesto así listo no en doble piso sino todos hacia el mismo sentido y ahí si ve uno el efecto bola de nieve ok jakes hola profe hola padrino de las criptos como le va si espero que me haya entendido ok lo importante es ganar aunque sea poco si señor gocho manuel díaz dice yo pedí un crédito de 50 mil dólares y lo puse en ethereum cuando bajó a 700 bueno y ya me imagino que sacó el 50% pagó el crédito y usted ya tiene su billete verdad manuel díaz dice un levo que es mentira aquaman dice profe es bueno para verte si aguantar todos estos problemas para graduarse como la verdadera reserva de valor sería una graduación de padre señor mío con gusto en verano si o no dos cuervos en verano es que lo veo a ganar el carro y la casa si miguel reyes ángelo ángelo no lo había visto dice a veces me apalanco a 500x que locura 500x hola judy que guapa judy constanza me voy a peinar dice cada vez es más cercano mejor apostarle a la caída de los mercados sin embargo si los dueños del conflicto frío de oriente puede hacerse contrapeso comprando btc gracias judy por participar que seriedad solo hago por varios segundos entro y salgo de una vez miguel fernando curay dice en cuando a cuánto compro entonces dime eso un aproximado me perdí la probable entrada en 23 900 y no entro en 23 900 bueno si me pregunta cuánto compro ya ahí no hay precio de compra porque en 23 900 usted podría estar asegurado ahí vivo en su trade es más hasta en 24 200 todavía usted puede estar vivo en su trade entonces no me pregunten cuánto compro porque le voy a responder con todo esto usted quiere entrar al mercado en este instante yo estoy aguantando porque ya estoy dentro del baile pero si yo estuviera afuera no estaría comprando estaría viendo la rosa de Guadalupe tranquilo ya Juan Moscoso desde Indianápolis cómo le va Sasuke qué pasó Juan Díaz dice gracias se ríe gracias por participar primera vez que una woman escribe y el profe gracias por participar si no no aquí es que yo tengo admiradora Manuel respete yo tengo mi pegue hermano qué le pasa ahí tengo una que otra por ahí no mentiras aquí tenemos mujeres muy queridas en este canal y ellas saben que yo a todas les tomo el pelo pero yo estoy bien casado tengo 16 esposas entonces todas ellas lo saben mis amigos cuídense mucho cuiden su dinero y ya saben no corran el stop loss y si los va a sacar si ve que le amenaza el stop loss y lo va a perder piérdalo no le meta más dinero al mercado vea Isaac Martínez me actualiza y me dice que el pánico bancario en Europa es brutal la gente está sacando su dinero de los bancos regionales ojo mis amigos ojo yo tengo tres pesos que voy a ir yo pensaba ponerme a ver la novela pero yo creo que voy a ir al banco a sacar tres pesos que tengo pero ese pánico se generaliza a nivel mundial se generaliza se generaliza entonces cuídense mucho bueno Miguel Fernando Curay pórtense bien pórtense bien todos gracias por los 300 likes logrados cuídense mucho nos vemos mañana a las 10 de la mañana o antes si algo extraordinario ocurre espero no verlos antes porque si entro es porque algo bien malo pasó ok pórtense bien chao nos vemos mañana no oh no 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 tu Gracias.